Llegó por todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. La radio ha sido, desde que se inventó, el medio más eficaz para comunicarnos. En el hogar, en el surco, en la oficina, en cualquier sitio interior, al aire libre o en los caminos, la radio acorta la distancia y por lo tanto nos une, nos enlaza, nos identifica. Con la cortesía de esta radio emisora presentamos... Oigamos la respuesta. ¿Cómo están, estimados oyentes? Es un placer darles la cordial bienvenida a este nuevo episodio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy conoceremos por qué los perros dan vueltas antes de acostarse. Descubramos por qué a la Nueva York le dicen la gran manzana. Y cerraremos el programa con una interesante pregunta acerca del continente de África. Amigos, gracias por su sintonía y también les damos las gracias a esta radio emisora por llevar este espacio a toda Centroamérica. Y les invitamos a animarse para enviarnos sus preguntas. El señor Johnny Hernández, quien nos escucha en Nicaragua, nos envía su consulta a través de WhatsApp. Pregunta, ¿por qué el perro antes de acostarse da vueltas? Oigamos la respuesta. Se cree que comportamientos como el dar vueltas antes de echarse, a huyar, entre otros, son herencia de los ancestros de los perros, o sea, de los lobos salvajes. Según esa misma creencia, aún siendo mascotas, o sea, animales domésticos, los perros conservan comportamientos que vienen de tiempos muy antiguos, cuando los lobos hacían su propio lugar para dormir, parecido a una cama, dando vueltas hasta encontrar un lugar que los convenciera. Pero hay diferentes opiniones sobre esta costumbre perruna, y es muy difícil saber cuál es la verdadera. Algunos científicos dicen que los perros dan vueltas en el lugar donde se van a echar, porque así sus ancestros detectaban cualquier insecto o animal salvaje que pudiera estar escondido en la tierra y que podría atacarlos por sorpresa. Otras personas dicen que dar vueltas antes de acostarse era para aplanar un poco el terreno y crear una especie de agujero donde podían proteger su pecho. Además, esa costumbre les permitía a los perros saber la dirección del viento. De esa forma, en un clima caliente, dormían con el viento ondeando en su nariz, como una forma de mantenerse frescos. Y si hacía mucho frío, se ponían de espaldas al viento, como una manera de mantenerse calientes por medio de la propia respiración. También se dice que esa costumbre de dar vueltas le permite al perro marcar su territorio con su olor, como una manera de decirle a otros perros o a otros animales que ese espacio tiene dueño. Pero también se dice que los perros dan vueltas antes de acostarse para encontrar la mejor posición en caso de que tengan que despertar y defenderse de cualquier ataque. Otras personas dicen que los perros simplemente dan vueltas buscando la posición más cómoda para disfrutar de un buen sueñito. Con la alegría, la melodiosa voz y el ritmo de Secha Ubao de Nicaragua, vamos a escuchar su canción Aura. Toca Aura toca, toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Toca Aura toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Cuando Aura toca, toca Aura toca, toca Aura toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Morena son sus manos, dorado es el sol, que el rostro le adorna, si toca el tambor. Morena son sus manos, dorado es el sol, que el rostro le adorna, si toca el tambor. Toca Aura toca, 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 toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Toca Aura toca, toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Aura toca, toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Aura toca, toca, toca el tambor. Aura toca, toca Aura toca, toca Aura toca, toca Aura toca, toca el tambor. Aura toca, toca Aura toca, toca el tambor, porque si no tocas se va mi amor. Música Si no tocas, se va mi amor, toca, ahora toca, toca el tambor, porque si no tocas, se va mi amor, toca, ahora toca, porque si no tocas, se va mi amor. Música Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Música Regresamos de la música, amigos, y la siguiente pregunta es del señor Luis Antonio Sabana Cojón, que nos escucha en Palín, Guatemala. Deseo saber qué es, en los aparatos de sonido, el Bluetooth. Escuchemos la respuesta. Muchos de nosotros hemos crecido viendo aparatos eléctricos que funcionan con cables, como por ejemplo, un equipo de sonido que tiene conectados varios parlantes a través de distintos cables. Pues bien, desde hace varios años se viene creando tecnología para hacer que varios aparatos puedan funcionar sin cables, o sea, de manera inalámbrica. Esto justamente es el Bluetooth, una tecnología inalámbrica que permite conectar aparatos electrónicos sin necesidad de usar cables o alambres. Esta tecnología funciona por medio de ondas electromagnéticas como las que se usan en los teléfonos celulares. Los aparatos que tienen esta tecnología Bluetooth se pueden conectar entre sí. Hoy en día prácticamente todos los teléfonos celulares de los llamados smartphone o teléfonos inteligentes cuentan con esta tecnología. Pero como ha resultado una tecnología muy útil, hoy también se pueden encontrar en el mercado equipos de sonido con Bluetooth. Así, por ejemplo, una canción que está sonando en uno de estos equipos de sonido puede sonar en el parlante o en los audífonos que tengan Bluetooth, sin la necesidad de cables. El Bluetooth no solo sirve para reproducir música y canciones. También funciona para compartir datos como fotografías, videos, documentos y demás archivos que se pueden guardar en un teléfono celular o en una computadora. Por ejemplo, un amigo nos puede compartir varias fotografías que tiene en su celular usando la tecnología Bluetooth. Eso sí, los aparatos que se conecten usando el Bluetooth deben estar cerca, ojalá uno al lado del otro. Aunque algunos más modernos pueden estar a varios metros de distancia sin que pierdan la conexión. Desde Zabalito, en la zona sur de Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos envió a nuestro WhatsApp esta pregunta. ¿Cómo fue que se originó el apodo de la Gran Manzana para referirse a la ciudad de Nueva York? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se le conoce como la Gran Manzana desde hace mucho tiempo, pero aún no se tiene claro cómo nació ese apodo. Imagínense que hay varias ideas de dónde pudo venir ese apodo de la Gran Manzana. Se dice que en el año 1909, el escritor Edward Martin escribió un libro llamado El Caminante en Nueva York, donde hablaba de esa ciudad como una Gran Manzana. Otra idea que, por cierto, es la que tiene mayor apoyo, dice que ese apodo de la Gran Manzana se lo dio el periodista deportivo llamado Jan Fata Fitzgerald, que trabajaba para el periódico New York Morning Telegraph. Se cuenta que, en el año 1921, cuando Fitzgerald estaba cubriendo las carreras de caballos, escuchó a varios trabajadores del hipódromo de Nueva Orleans hablar sobre el hipódromo de Nueva York como la Gran Manzana, porque, al parecer, ninguno de los premios de las carreras de caballos era tan grande y jugoso como en el hipódromo de Nueva York. Al parecer, el apodo gustó y llamó tanto la atención del periodista que lo usó en un reportaje del 3 de mayo de 1921 y lo siguió usando en los años siguientes para hablar de Nueva York. A partir de los años de 1930, los músicos de jazz que deseaban tocar en Nueva York usaron el apodo que usó el reportero Fitzgerald y entonces hablaban de Nueva York como la Gran Manzana. Pero en los años de 1950, el apodo dejó de usarse hasta que, en los años de 1970, una campaña que buscaba mejorar la imagen de la ciudad, recordó el apodo de la Gran Manzana. La campaña tuvo bastante éxito, tanto que hoy día muchas personas al escuchar hablar de la Gran Manzana piensan, inmediatamente, en Nueva York. La belleza, el talento y la voz de la guatemalteca Gaby Moreno y la canción Fronteras. Hay un camino que nos trajo hasta aquí, no conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí, es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer. Con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis penas y libre sueño. This is where I belong. This is where I belong. ¿Quién sabe lo que mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar. Poniendo en manifiesto cuánta luz puedo irradiar. Y ser feliz, es el remedio que todo lo puede mejorar. Y río y bailo, está en mis penas y libre sueño. Y río y bailo, está en mis penas y libre sueño. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Estamos de regreso, amigos, luego de la música. Y aquí tenemos la consulta del señor José Tomás Santos, que nos escucha en Comayagüela, Honduras. Quiero que me hablen del continente de África. Escuchemos la respuesta. Sobre África, hay muchísimo que le podemos contar. Podemos empezar contándole que África es el tercer continente más grande de la Tierra. Mide más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Imagínese que el territorio de Honduras cabría unas 269 veces en el continente de África. En África hay más de 54 países. En ese continente viven aproximadamente 1,330 millones de personas. La población de África está conformada por diversos grupos de personas que comparten rasgos físicos similares, pero también comparten tradiciones y una cultura característica de cada grupo. A grandes rasgos, se puede decir que las personas al norte de África tienen la piel más clara en comparación con africanos que viven más al sur del continente, cuya piel es más oscura. Y dentro de estos grandes grupos, hay pueblos que comparten muchas características, como por ejemplo, el pueblo Zulu, en Sudáfrica, que comparte su propio idioma y sus tradiciones, como el baile, que lo usan en toda clase de eventos, desde nacimientos hasta en las bodas. En África, más de la mitad de la población es cristiana y la otra gran mayoría son musulmanes, o sea, siguen la religión del Islam. También se practican otras creencias y religiones como el hinduismo, budismo y judaísmo, entre otras. Cuando pensamos en África, quizás lo primero que se nos viene a la mente son grandes desiertos como el Sahara, que está al norte del continente. Pero África es tan grande que también tiene grandes bosques. Este es el caso de la selva del Congo, que es tan grande que se extiende por varios países africanos. La selva del Congo es el segundo bosque más extenso del planeta después del Amazonas. En África también existen montañas donde cae nieve, como en el monte Kilimanjaro o el monte Kenia, o los famosos bosques de árboles gigantes llamados Baobats, en el país llamado Madagascar. África cuenta con ríos y lagos bellísimos y de gran importancia para la navegación, la agricultura, la pesca, el turismo y mucho más. El continente africano tiene el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, el lago Victoria. El continente africano también tiene uno de los ríos más largos del planeta, como lo es el famoso río Nilo, que en su recorrido atraviesa 11 países africanos. El río Nilo ha sido muy importante para muchos pueblos antiguos como los egipcios, quienes cerca de sus orillas construyeron importantes obras como las pirámides. En África también existen otros ríos de muchísima importancia, como el río Congo, que es considerado uno de los más profundos del mundo. Imagínense que tiene partes con una profundidad cercana a los 200 metros. A propósito del gran continente africano, en nuestra sección musical les presentamos a Fela Kuti de Nigeria, un país africano, con su canción África Centro del Mundo. Y después de esta canción, continuaremos conversando con ustedes acerca de este gran continente africano. Fela Kuti de Argentina 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 Fela Kuti de Argentina